Perdonate papi, pero nada en este mundo viene grave Al vivo como una bella, ¿estás loco? Déjame sola Perdonate papi, ¿estás loco? Déjame sola Perdonate papi Perdonate papi, ¿estás loco? Déjame sola 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 Perdonate papi, ¿estás loco? Perdonate papi, ¿estás loco? Déjame sola 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 Pero ni nada en este punto viene ya.